El origen del pisco, aguardiente de uva que se produce en Chile y Perú, sigue siendo un tema de controversia entre los dos países, aunque Chile pareciera llevar la ventaja gracias a documentos históricos. Los dos países se adjudican el origen del pisco, en una controversia que parece seguirá extendiéndose por décadas debido a que ninguno cede en sus posiciones. El historiador argentino Pablo Lacoste lanzó en 2016 el libro El pisco nació en Chile, tesis que argumenta con documentos históricos a los que tuvo acceso tras 10 años de investigaciones con un grupo de profesionales. Las indagaciones llevaron al historiador y su equipo a encontrar un documento que comprueba que, en la hacienda La Torre, ubicada en La Serena, se elaboró pisco entre 1727 y 1733. La hacienda, propiedad del capitán Marcelino Rodríguez, tenía 11.000 vides plantadas y 50 tinajas para elaborar y conservar vinos, además de equipos de cobre para destilar aguardiente de uva, lo que se conocería en la época como pisco. El libro de Lacoste entrega como prueba una etiqueta de pisco chileno que fue registrada formalmente como marca comercial y de fábrica en 1882, 40 años antes de que se hiciera en Perú. El último episodio de esta larga disputa se produjo hace algunos días, cuando Perú decidió no participar en el Spirit Selection by Concurse Mundial de Bruxelles, uno de los concursos de destilados más prestigiados del mundo que se realiza en Chile. Con información de Julio Grite, corresponsal en Chile, Notimex.